putin en la cuerda floja en las últimas semanas putin ha recibido golpes que lo tienen descolocado todo se le está juntando y el aura de invencibilidad que había creado a su alrededor se desvanece editorial diario el colombiano el liderazgo de vladimir putin no pasa por su mejor momento el manto de aparente inmunidad con el que había cubierto a rusia ha desaparecido su imagen de hombres fuertes se dibuja dentro y afuera del mundo y la guerra que se inventó y que a estas alturas ya debería haber ganado según sus propios cálculos no hace más que acumular derrotas para su ejército y prolongarse en el tiempo la oportunidad más reciente que tuvo para demostrar que sigue siendo el hombre duro de su país y que lleva las riendas con firmeza se le escapó de las manos el discurso que dio ante los miembros de la organización de cooperación de shanghai que lidera china e india acarició el impacto que necesitaba para reafirmar su poder especialmente después de que se supo que su ex amigo jeveni hugo sin protagonista de un reciente alzamiento contra las fuerzas militares rusas estaba de vuelta en el país desobedeciendo lo pactado que era que se mantuviera en bielorrusia putin lleva más de dos décadas construyendo su imagen a punta de virilidad y testosterona nadie olvida su inclinación por mostrar el torso desnudo mientras practica recios deportes domina animales o conduce vehículos de alto cilindraje además no ha desaprovechado un momento para mostrarse impacable con aquellos a los que considera enemigos y como muestra de poder no le ha temblado el pulso para anexionar territorios caso crimea o lanzar al país a invasiones sin que medie provocación como lo estamos viendo y sufriendo en ucrania pero en las últimas semanas ha recibido golpes que lo tienen descolocado moscú sufrió ataques con drones en barrios lujosos que se pensaban inexpugnables el grupo de mercenarios wagner en un reto directo a su liderazgo marchó libremente por el país avanzando por distintas ciudades que no sólo no ofrecieron resistencia sino que en muchos casos sus habitantes salieron a las calles para aplaudirlos y tomarse fotos con ellos en medio del intento de rebelión y china tan opaca en su rechazo a la invasión de ucrania le advirtió que cuidado con usar armamento nuclear sobre ese país es como si de repente el putin de esa fotografía se estiró rambo que están grabadas en la memoria de muchos estuviera perdiendo todos sus superpoderes y a él se le vieran ahora sus músculos plácidos en unas imágenes lavadas que se van desvaneciendo todo se le está juntando a putin sabe que no se puede mover del país y salir a hacer diplomacia porque eso es abrir el campo a cualquier intentona de golpe de estado de manera que se ha dedicado a comprar alianzas ha aumentado salarios ha ampliado el armamento de las diferentes fuerzas de seguridad que lo rodean y está seleccionando casi a dedo los partidarios con los que se reúne evitando en todo momento cualquier multitud y consciente del manejo que será todo tipo de venenos por parte de ciertas agencias estatales tiene un servicio especial que se asegura de que sus alimentos no estén envenenados el centro de seguridad biológica a lo anterior se le suma la paranoia que tiene con el contagio del COVID 19 por la que hace guardar cuarentena a sus más allegados para que puedan reunirse con él relajarse es un acto al que difícilmente puede aspirar putin en estos momentos hace unos días la revista newsweek les daba eco a los rumores de una posible guerra civil en rusia o a una probable desintegración del país en un mundo posterior a putin esta idea preocupa a los líderes mundiales pero algunas figuras de la oposición que buscan derrocar al kremlin la defienden como necesaria para muchos rusos putin ha cumplido su ciclo están convencidos de que el gobierno no ha hecho más que acumular fracasos y sacrificar a las tropas de manera innecesaria existen datos que demuestran ese cansancio a la gente transmuscules sigue siendo fiel a putin san petersburgo donde están sus raíces no en el ambiente del país se respira un aire de división nada de lo que está ocurriendo hace parte de las promesas que les hizo y la gente al fin y al cabo allá o aquí sólo busca vivir con tranquilidad el poder de putin se tambalea lo que no significa que esté fuera de juego ni mucho menos pero para un hombre que durante 23 años ha arreglado sobre 145 millones de habitantes sintiendo la veneración saborear ahora la derrota y paladear la traición ha comenzado a debilitar su pulso